¿Qué tal Toni? ¿Cómo fue la cosa? Bien, pues ya ha tocado trabajar un poquito por el gaspar del equipo que me ha escapado y al final nos he estado atrás intentando controlar la carrera y bueno, bien. Yo te vi he escapado y te vi el primero ahí. No, lo hemos probado, o sea, aquí lo probamos a ver si nos vamos nosotros bien. El equipo se pone a trabajar para mí, si se pone a trabajar para otro. Al final me han pillado, se ha escapado con uno más, se han ido. Y al final me he intentado controlar, también he estado en Caldenté y hemos hablado con los de Caldenté para intentar entre los dos controlar la carrera para que no se fueran para delante. Y al final, bueno, se ha ido uno, si se ha ido uno solo no pasa nada, el problema es cuando se van muchos, ya te descontrolan la carrera. Y pues al final, al final ha habido muchos cortes, se ha hecho muy duro al final, pero bien. Era un circuito corto, ¿no? Porque cada poco una vuelta yo osía... Sí, no, era un corto, pero tenía la rampa de kitra que arrancando ahí se hacía daño. Y este que aquí soplaba la recta esta de meta que es larga, soplaba un poquito de cara y con las vueltas se va rotando todo. ¿Tú te sentiste cómodo y eso? Sí, sí, ahora no tan cómodo como hace dos meses, pero bien. Sí, ¿no? Sí. Ahora seguir entrenando y lo siguiente, ¿qué te veo? Ahora voy a salir María Salud y después ya termino la temporada porque al final no voy a los campeones de España. Yo pensé que iba a ir porque había hecho campeón de Baleares, pero sé que en la federación no me han querido llevar. Pero bueno. Pero vaya cojones que tienen, ¿no? Ya, pero los que mandan hacen lo que quieren. Siempre hay algún enchufadillo más que menos. Sí, porque, o sea, hacen un campeonato de Baleares. Campeonato de Baleares significa que de aquí sale el mejor de Baleares. No, claro, no. Con dos pases y sale el mejor de Baleares, si tú ganas, tendrías que tener pase automáticamente a los campeonatos de España. Estaba haciendo un primero y dos segundos y no voy a los campeonatos. Esto es por algo, porque, o sea, ¿qué más tengo que hacer para ir a un campeonato? O sea, ganar y empezar a pegar tiros a los que van. Sí. Porque si no, no voy a ir, pero bueno. No, y está bueno que os quejéis porque estamos hasta los cojones de todas estas injusticias que se os cometen. Sí, no. Esto empezó en el Plata de Mallorca. Cuando yo tuve ganado un Balcia, que llevaba dos meses con un Balcia, le comenté al seleccionador de Ruta que me decían que no podía ir, porque ya lleva dos meses jodido y que no estaba en condiciones para ir a los campeonatos. Con lo cual ellos, ven el presidente, me dijo, tú eres el campeonato de España, mientras yo sea presidente, tú no vas a ir seleccionado, me dijo. ¿Quién es ese presidente? El Arturo Sinten, me dijo esto. Y yo le digo, yo al menos soy sincero y te digo que estoy jodido. O sea, que si yo no me veo con condiciones para ir a los campeonatos. Y lo dices. Justamente al sábado por la mañana salí a entrar a las 9 con un amigo, control antidoping. Sorpresa. Voy a pasar el control. Después en la siguiente carrera me dicen, ¿tienes el papel que me dijiste que tenías para callar bocas? Le digo, lo tiene mi padre, yo sí que lo tengo, pero ya hablaremos. Me han hecho una vuelta a decir nada. Después los campeonatos de Baleares y no me llevan. Dime el nombre del presidente de Baleares de ciclismo. El Arturo Sinten. Arturo Sinten. Arturo, ¿qué cojones pasa? Que siempre tenéis que enchufar a cuatro, ya está bien, ¿no? Y esta gente está luchando mucho y haciendo mucho por el ciclismo. Cosa que no hacéis vosotros, porque no os veo en ningún campeonato. Y lo llevo recorriendo todos. A ver, ya hablaremos un poquito más sobre esta gentuza que está viviendo de vosotros. Está viviendo de vosotros. Sí, porque nosotros no esforzamos cada día. O sea, nos estamos planteando las carreras de cara para poder competir afuera. Sí, claro, yo le digo, no estoy en condiciones, porque además venía desde febrero de correr a Estados Unidos. Y le dije, yo soy el primero que quiere ir a un campeonato. Claro, claro. Pero si no me veo con condiciones, te lo voy a decir para que te haya otro chico que está mejor. Claro, claro. Pero si no voy a la pista y gano, lo normal es que yo vaya a los campeonatos. Pero sé que no han querido que fuera. Pero bueno. Vamos a intentar quejarnos de un derecho que tenéis. Sí, sí. Porque ese tío yo nunca le veo por todos los sitios donde voy. Es que los campeonatos de pista no están ni entregando las copas. O sea, no están ni entregando los trofeos. No, yo nunca le vi ni le conozco. Porque si no hubiese hablado con él. Pero que se deje de tanto chupismo y tantos cojones. Y esté, esté en estos sitios. Que es lo que... Que es lo que toca, ¿no? Lo que toca. Sí, porque si es presidente tienes que ver cómo va todo. O sea, si los campeonatos... Si tú eres de máxima responsabilidad de una federación va de... Lo que tienes que hacer es estar en los campeonatos de la comunidad autónoma. Después sí quieres tomar decisiones las tomas. Pero mira, antes de la tomada, mira lo que hace. Y que no vayan amenazando a los corredores. O sea, que es esto que no vas a ir a solucionar mientras yo sea presidente. Sí, sí, sí. Esto lo tiene... Pero bueno. Sí, espera Tony, que voy a tomar la llegada. Tony. Voy a tomar la llegada. Tony, lo mejor. Y si lo mejor fue que tuviste derecho a ir a esos campeonatos, debes de ir. Pero está lleno de putos figurones que no los vemos en ningún lado. Que no os ayudan en nada. Y que encima no los vemos para deciros, oye chaval, ánimo, venga. O menos vas por esto, pero al próximo irás. Y el doping, que se los hagan a los profesionales. Eso es lo que el control... O que los hagan a todos, no a una persona en completo. Sí, sí. Que es lo que yo puse por el Facebook. O sea, no haces controles a todos o a ninguno. O sea, si lo haces uno, pues no lo haces todos a uno. Que es lo que hacen aquí. O sea, me hicieron controles a mí y no han hecho ninguno otro. Ni en los campeonatos autonómicos. O sea, que en los campeonatos autonómicos, en carrera de mayor nivel que hay en Baleares, no hagan controles. Y yo, porque ellos quieren, me vengan a mi casa a hacer un control un sábado por la mañana. Sí. Toni, yo estoy contigo. Y te animo que sigas con esta afición que tienes, porque el deporte está por encima de esta mierda de figurones que hay, dirigiéndolos. Venga Toni, ánimo. Gracias. Y yo estoy contigo, de verdad que estoy.